Bueno, buen día, buen día a todos. Vamos a hacer en el día de hoy el llamado a esta conferencia de prensa porque hay temas que merecen ser aclarados. Yo le voy a ceder la palabra primero a Camilo, después a la doctora Mirna Rebotaro y en último término al secretario de Seguridad, Marcelo Birne. Son temas que merece que la población nos escuche porque son consideraciones que me parece muy importantes. Así trabajamos todos en conjunto. Y espero que tengamos eco en nuestra comunidad porque la situación se ha tornado un poco más difícil que antes. Es decir que tenemos que colaborar entre todos. Gracias. Bueno, buen día. Me voy a sacar el barbijo. Me voy a sacar el barbijo primero para que se me entienda bien lo que hablo. Estamos a un metro de distancia como siempre. Y segundo, que lo voy a nombrar por una sugerencia del Consejo de Discapacidad de Cristina Lara, que me hizo una buena sugerencia. Aquellos que tienen que leer los labios no nos entienden en las conferencias de prensa. Así que me parece que no es menor. Bueno, ha sido, como dijo el Intendente, ha sido un fin de semana con mucho trabajo, muy convulsionado para la sociedad. Entendemos los miedos, las expresiones de las redes sociales. Tenemos un caso positivo de coronavirus y dos sospechosos. Seguramente la doctora Rebotaro va a aclarar minuciosamente cada uno de los casos porque merece una aclaración cada uno. No obstante a eso, me parece que no es menor llevarle tranquilidad con algunas cuestiones. Tranquilidad y extremar los cuidados porque es lo que hay que hacer con respecto a algunas opiniones, preguntas. Los vecinos y vecinas se contactan con nosotros por miedo, por inseguridad. Y muchas veces también, en parte, por cierto chisme que en este momento me parece que no suma. Hay que saber, pero saber lo justo y necesario para el cuidado de todos. Lo demás me parece que forma parte de una situación personal que no hace al caso. Primero me parece importante aclarar, contarle a la población, sobre todo los dos chicos que vienen de Ecuador, el caso positivo y el caso sospechoso, cómo vienen y por qué vienen asalto. El criterio de repatriación que lleva adelante el Ministerio de Defensa que instrumenta la Oficina de Migraciones junto a la Jefatura de Gabinete de la Nación, nosotros podemos, y este Departamento Ejecutivo, ayer hicimos una reunión a la mañana con varios integrantes del Departamento Ejecutivo. Yo les aseguro que, como ustedes en su casa, no todos pensamos distinto de la repatriación. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero acá lo que importa no es eso. Acá lo que importa es que si el Presidente de la Nación, como hombre encargado de llevar adelante esta pandemia, entiende que el criterio de repatriación hay que llevarlo adelante, los pueblos, por más que estemos de acuerdo o no, no estoy haciendo ningún juicio de valor. Hay opiniones disímiles en este Departamento Ejecutivo. Nos tenemos que hacer cargo, porque se los repatria en un vuelo Hércules, llegan a destino, que es Buenos Aires, y la Oficina de Migraciones nos pone en conocimiento que hay dos vecinos que vinieron en vuelos separados, y esto quiero también ser claro, hay dos vecinos de Salto que tienen que volver a su hogar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es llevarlo adelante con la mayor responsabilidad, con la mayor seriedad, con la mayor templanza, pero por sobre todas las cosas con la mayor madurez posible. La verdad que nadie quiere un vecino de ninguna parte del mundo con coronavirus, y mucho menos en Salto. Ahora, nos tocó, y la verdad que quiero ser claro con esto, nos tocó de la mejor forma posible, porque es un caso exportado. No tenemos casos de circulación local detectado. Creemos que lo vamos a poder controlar. Respecto de cómo vinieron, los remises que trajeron al vecino y a la vecina, vuelvo a insistir, hasta el momento de un caso sospechoso, y uno con coronavirus, el otro estamos esperando el hisopado, fueron controlados por las autoridades sanitarias, y fueron controlados por la Secretaría de Seguridad. O sea, hay un aislamiento entre remisero y paciente. En ese momento no era paciente, en terremisero y pasajero. Hoy paciente. Además de ese aislamiento, no hay contacto entre remisero y pasajero. Y tampoco, después, cuando llega a destino, las dos personas fueron dejadas en sus domicilios, solos, y no hay nadie que entra a las casas. Se les lleva comida, a veces hasta la puerta, a veces hasta la tranquera, porque hay un vecino que está en un campo, en la entrada de GAN. También hay una gran responsabilidad de ellos. El cuidado del municipio, de esos vecinos, es el cuidado de los 40.000 habitantes. Y esos vecinos tienen la responsabilidad también, porque hay una parte que hace el municipio, y otra parte que hacemos todos, como vecinos. El cuidado de esos dos vecinos y la responsabilidad tienen en sus manos los 40.000 habitantes. Quédense tranquilos, que nosotros vamos a ser lo más exhaustivos posible. Ahora, estos dos vecinos no están ni más ni menos que infectados con una enfermedad. Y al estar infectados con una enfermedad, merece, primero, el cuidado de este municipio. Y el cuidado de este municipio, que vuelvo a insistir, que puede estar en contra, a favor, cada uno tiene una opinión distinta respecto de si tenían que venir o no a asalto. Ahora, lo que tenemos que hacer es acatar esa orden. Esa orden del Gobierno Nacional y sobre todo del Ministerio de Defensa que trabaja con el Ejército en esto y con la Oficina de Migraciones que nos avisaron que había dos vecinos de asalto. Por lo tanto, lo vamos a cuidar. Nos vamos a hacer cargo de dos vecinos que están enfermos. Acá no hay nada de otro mundo. Los chicos están en su domicilio desde que llegaron, haciendo su cuarentena correspondiente, charlando con la doctora Rebotaro que fue a hacer los dos hisopados. Y por supuesto, el Secretario de Seguridad y la Policía que se encargan de un control y están en diálogo también, no solo con ellos, sino con los demás que están en cuarentena. ¿Qué diferencia hay entre la paciente que llegó de Carmen de Areco y estos pacientes? La diferencia entre la paciente de Carmen de Areco y estos pacientes es muy simple. Está en la misma pregunta que vos hacés. Es que uno es de Carmen de Areco y otro son de asalto. Los pacientes de asalto los atendemos en asalto por protocolo y los pacientes de Carmen de Areco se atienden en Carmen de Areco a excepción de que haya una orden de que se tengan que atender en asalto por alguna especialidad como le pasó al intendente. El intendente tuvo una neurocirugía que no se podía hacer en asalto y tuvo que operarse en Pergamino. Hablé personalmente con el intendente para avisarle que estaba yendo para allá y fue atendido en la localidad de Pergamino. Hay un protocolo que seguir. No, por favor. Bueno, no, no, muchos temas más. Me parece que solamente algunos mensajes. El intendente decidió no flexibilizar nada ayer a la mañana. Hay un gabinete que lo acompaña en esa decisión. No se va a flexibilizar nada. Sí seguimos pensando en el comercio, en cómo va a trabajar el comercio. El comercio tiene que trabajar con las reglas que tiene que trabajar. Ni más ni menos. Nada de flexibilización. Y bueno, y después un mensaje que fuimos dando todas las conferencias de prensa. Es ahora cuando tenemos que estar más juntos que nunca. Cuando tenemos el primer caso. Porque de nada sirve festejar cuando hay un caso negativo. Cuando hicimos un hisopado y nada negativo. De nada sirven los aplausos a las 9 de la noche si cuando nos entre el primer caso positivo nos comportamos como unos inmaduros. La verdad que hubo comportamientos completamente inmaduros y fuera de lugar. Tenemos que ser responsables, serios. Esto es una pandemia mundial. Nadie quiere un caso en Salto. Nadie quiere un caso en su familia. Pero esto depende de todos. Del trabajo que hace el municipio. Las acciones que están llevando adelante. Que están siendo exitosas porque no tenemos casos de contagio local. Sí nos entraron un caso positivo y un caso sospechoso. Pero que entraron de afuera. Como podía pasar. Hay otros municipios que le entraron hace un mes o 45 días. A nosotros nos entraron el fin de semana. y nos vamos a hacer cargo con mucha responsabilidad. Confiamos en los vecinos. Confiamos en las familias. Confiamos en los 40.000 habitantes. Y acompañamos por supuesto al intendente que lleva el gran peso de todo esto encima y a todo el equipo sanitario para hacerse cargo. Nada más. Mirna. Gracias. Bueno, buenos días. Yo no me voy a sacar el barbijo. Bueno, una decisión personal. ¿Sí? Bien. Bueno, paso a contarles los casos que tenemos en este momento. Bueno, tenemos dos casos importados que serían el confirmado y el otro caso sospechoso que son, como ya dijo el secretario, dos chicos jóvenes que fueron repatriados. Vinieron en vuelos diferentes, días diferentes. Uno entró al país el día 13 y el otro entró el día 18. ¿Sí? Los síntomas que han presentado son síntomas leves. El primer caso presentó dolor de garganta y muy leve y una congestión nasal. Y claramente su síntoma, digamos, más importante fue la falta de apetito, perdón, la falta de gusto y la falta de olfato. Eso hizo que él se contactara conmigo porque nosotros desde que entraron al país estamos en contacto con ellos. esos son los síntomas que el paciente presentó. Por ese motivo, se consultó a epidemiología, se decidió la toma del hisopado y el paciente está en buena evolución clínica, está mejorando. Por ejemplo, les puedo contar que él está muy contento porque ya recuperó el gusto y el olfato. Nunca tuvo fiebre y su congestión nasal está disminuyendo. Así que estamos en el día 9, hoy sería día 10 de su enfermedad desde el comienzo de los síntomas. Próximamente tomaremos, una vez que resuelvan los síntomas, tomaremos hisopados para contactar si ya se negativizó. Porque necesitamos hisoparlos de nuevo y que el hisopado sea negativo para poder darlos de alta. El segundo caso, que es la paciente mujer, que llegó el día 18, ella en realidad tuvo síntomas leves, aunque agregó algunos síntomas como fiebre, ella sí tuvo fiebre de 37,8, lo máximo, diarrea, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. A ella se la visitó ayer en el domicilio con todos los cuidados. Se la revisó, está en buen estado general. Se tomó la muestra y la muestra fue derivada ayer mismo al Instituto Maestey en Bergamino, así que creemos que entre hoy y mañana tendremos el resultado de ella. También me manejo telefónicamente. Ella ayer ya no tuvo fiebre y en principio hasta anoche no había vuelto a tener diarrea, ella se siente mejor, así que también está en mejoría clínica y estamos esperando el resultado. De ambos, quiero decirles, quiero contarles que antes de que ellos fueran repatriados, ambas familias, sus padres, se contactaron con nosotros como autoridades para ver qué debían hacer. una de las cosas que hicimos fue contactarlos con migraciones, porque migraciones le iba a dar las directivas cuando llegaran a Buenos Aires, pero además le fuimos recomendando el aislamiento estricto de ellos solos. Así que ambas familias se dispusieron a generar un lugar donde se pudieran quedar absolutamente solos. Así que las familias y los pacientes para nosotros están haciendo muy bien las cosas. La verdad que es muy ameno, es muy amena la conversación, acatan cada una de las recomendaciones que uno les hace, inclusive les diría que hasta amorosamente, y amorosamente tenemos charlas donde ellos a veces pueden descargar digamos lo que sienten, cómo se sienten, y todo esto que ha pasado con la población. Así que las autoridades municipales y sanitarias los estamos cuidando a ellos y por supuesto a toda la comunidad. El tercer caso que se activó ayer, en realidad es una paciente de salto, es una mujer de 49 años, que tiene como antecedente ser diabética, obesa, y que es un motivo de internación, porque ella permanece internada y aislada en el hospital, es una neumonía bilateral. Uno dice, bueno, pero no viajó a ningún lado ni estuvo en contacto con ninguno de estos casos, sin embargo, la definición de caso sospechoso en los últimos días ha cambiado, y todas aquellas neumonías bilaterales y en pacientes con factores de riesgo que uno no sepan de dónde viene, conviene, digamos, además de tratar de descartar alguna bacteria como causa de la neumonía, conviene descartar si no es neumonía con COVID. Esta paciente ha cumplido parcialmente el aislamiento, por ende, eso aporta un factor de riesgo de contacto, y a nosotros nos sirve como población para testear de alguna manera si tenemos algún tipo de circulación viral que no lo estemos sabiendo. Hasta ahora sabemos los casos que nos vienen de afuera, pero si alguno de los refríos o algún asintomático anda dando vuelta dentro de la población, no lo sabemos. Así que por ese motivo, y en contacto siempre con las autoridades de Región Sanitaria Cuarta, se decidió tomar ese hisopado, y ayer a la tarde esa muestra también viajó. La paciente permanece internada, por ahora sin requerimiento de oxígeno, con tratamiento antibiótico y sistémico, digamos, y de sostén, como lo requiere su neumonía. Esos son los casos que tenemos hoy. Y la otra noticia que le quiero dar es que se formó la semana pasada una comisión, digamos, revisora y capacitadora de los geriátricos. A propósito de todo lo que fue noticia la semana pasada, esa comisión está formada por la señora Silvia Casquero, que es el agente municipal fiscalizador de los geriátricos, el doctor Ricardo Bermúdez, que ahora se los voy a presentar para que les comente un poquito qué va a ser esta comisión, que es una incorporación del hospital como médico laboral, pero además se va a ocupar de esto en este momento. Y está formado por el secretario de Seguridad, el comisario Virne y los directores del hospital y el director de atención primaria de la salud. Así que, bueno, esa es la nueva comisión que ya está trabajando y les voy a dejar entonces unos minutitos con el doctor Bermúdez para que le cuente sintéticamente qué es lo que va a ser esta comisión. Buenos días. Yo sí me voy a bajar un poquito el barrijo porque si no, aparte, los anteojos me van a molestar. Como ha dicho la doctora, se ha formado esta comisión junto con Marcelo, con Silvia y con los directores del hospital, donde se ha llevado a cabo la entrega a cada residencia de adultos mayores de un protocolo para la prevención y el control del COVID-19 en adultos mayores. Sintetizando hoy, como es este tema, se va a hablar o dentro de las residencias el acondicionamiento de los espacios, las medidas de controles de las infecciones y la medida del control ante una detección del caso de COVID-19. Vamos a ir con esta comisión todas las semanas. Vamos a entregar a los directores un informe y de ahí ir viendo cómo se va cumplimentando todo esto en estas residencias. Antes de que hable Marcelo Vierne y el Secretario de Seguridad, quiero hacer una aclaración con respecto a los geriátricos. El municipio de Salto, como todos los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, tiene competencia solamente de control sobre los geriátricos y ese control es mediante acta de elevación al Ministerio de Salud en la parte de geriátricos de la provincia de Buenos Aires. No tiene competencia de clausura. El municipio de Salto no puede clausurar un geriátrico y piensen lo engorroso que sería en esta situación clausurar un geriátrico con, por ejemplo, dos ancianos adentro. Es un trabajo que hay que hacer los sí o sí con la provincia de Buenos Aires porque al clausurar lo que no podemos lo tiene que hacer la provincia, a su vez tiene que aportar una solución para esos 12 o 15 abuelos que hoy sería un problema que estén en la calle o una familia que no se puede hacer cargo. Nada más que esa opinión. Bueno, en primera medida quiero decirles que hoy se cumplen 40 días de la cuarentena para que la redundancia y en esta ocasión de la conferencia solicité la presencia de la policía comunal, de la policía rural, de la dirección de tránsito y la dirección de monitoreo está haciendo un mantenimiento de cámara, no pudo venir. Creo que es oportuno agradecerles el gran esfuerzo y la gran tarea que están desarrollando no solamente en la parte operativa sino en los controles de comercio. También quiero aprovechar como Secretario de Seguridad para dejar en claro que por lo general nosotros somos la cara visible ante la sociedad pero hay un grupo de policías, de inspectores de tránsito y de monitoreo que son ellos los que ahora en estos momentos están parados a la intemperie haciéndolos operativos. Entonces creo que es la oportunidad de destacarlo y hacerlos reconocer. Como segundo se ha dispuesto a través del medio ambiente la distribución de bolsas de residuos de color roja que las vamos a estar realizando en el día de hoy para la separación de los residuos de aquellas personas que ingresaron a nuestra ciudad provenientes de otros países de otras provincias o de otras ciudades. Se las vamos a acercar con un protocolo de utilización y la recolección va a estar a cargo de la dirección de bromatología para que de esta manera se evite de que la basura se mezcle con el resto de la basura domiciliaria que se hace habitualmente ya he mantenido comunicación telefónica con los 16 domicilios que tenemos registrados donde están haciendo la cuarentena aquellas personas que arribaron a nuestra ciudad así que ya le hemos avisado ya le hemos dado el protocolo de cómo lo tienen que usar y la dirección de bromatología va a pasar por los domicilios dos veces por semana para recolectar este proceder va a ser paulatino a medida que van ingresando y que se van poniendo en cuarentena como también van a ser dados de alta la recolección a medida que finalicen su cuarentena y por otro lado hemos adoptado una una medida de desinfección con aquellas empresas que se dedican o aquellas familias que se dedican a hacer comisiones como ustedes sabrán hay un puesto de control bromatológico en el ingreso de la ciudad desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde hemos puesto un horario desde las 18 a las 19 horas para que todos los comisionistas vengan de donde vengan en esa franja horaria tienen que desinfectar no solamente sus vehículos sino la mercadería que están transportando antes de ingresar a la ciudad que quiere decir que si vienen antes de las 18 horas tendrá que esperar a esa hora para que los puedan desinfectar y si viene con posterioridad a las 19 tendrá que esperar fuera de la ciudad hasta el otro día que se ponga en funcionamiento el control sanitario lo que también quiero aclarar que la desinfección es a través del vapor que la sustancia que se utiliza no afecta en nada a lo que sea alimentos a lo que sea plantas o a lo que sea cualquier mercadería que traigan porque ya me lo han manifestado yo ya le he acercado a las dependencias policiales un listado de los comisionistas que tenemos registrado con la patente de los vehículos y qué tipo de vehículos son algunos me han planteado la inquietud de que los horarios que ingresan son variados así se acierta nosotros elaboramos un protocolo de actuación y laboral y hemos puesto esa hora porque no nos podemos acondicionar a las necesidades o a comodidades de los horarios que ellos vengan entonces tendrán que a través de sus clientes ¿no es cierto? ver la manera de el horario donde van a salir de donde vengan de Rosario de Capital y que a las 18 a las 19 horas van a ser desinfectados en esta ciudad ya se los he comunicado telefónicamente le he hecho saber a su vez cuáles son el procedimiento cómo se va a realizar y en estos momentos lo estoy haciendo formalmente con ustedes para que ellos lo tomen en su conciencia de parte de mí por último lo que también quiero destacar es que se han hecho unos cortes de algunas arterias en la ciudad de Gant ha generado molestia en algunas personas lo que quiero dejar en claro es que esta es una medida que se adopta hasta tanto y en cuanto tengamos el resultado final de la recuperación o no de la persona que tenemos infectada que dio positivo a partir de ese momento se adoptarán otras medidas todo lo que sea la seguridad de la ciudad y todo lo que sea una tarea o una maniobra para preservar la salud y la integridad física de las personas la vamos a seguir haciendo hasta el último día en que estemos en condiciones de liberar los comercios el tránsito y todo lo que sea necesario por eso yo sé que hay una diferencia de criterios que uno opina de una manera otro opina de otra pero bueno no podemos ponernos a la altura de cómo piensa cada uno son medidas que hay que tomarlas a algunos no les gusta a otros les gusta pero nosotros estamos plenamente conscientes de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien nada más buenos días música 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 ¡Gracias!